Cuando empezamos a jugar Yo tío, es que no veo No sé que pasa, pero no veo Mira cuando empieza el racing Al nuevo Bueno, bueno, los puntos Ahí 4.000 monedas tío, que asco Aeros La clase empieza al 5 No Si Mira este enlace Que no me rayes Aeros La clase empieza al 5 Que coño ola Aero Mira ese puto enlace Y esto Espérate, el mismo día que se va el owner El mismo día que vuelve ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? El clase empieza El clase empieza el mismo día que vuelve owner tío ¿Qué? Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada Más grande Que me estás contando ¿Qué? Te juro por mi vida que ponía el 9 Tío Pues no lo sé Eh, lo andaba, eh, lo andaba No es tan bueno No es tan bueno tío No, verdad Me tratas muy mal tío Igual que tú a mí, zorro de mierda Es amor y odio el nuestro Amor y odio platónico tío Igual que server tío Uf, hoy me enamoro Escúchame server Me dijo patio un 10 tal Pinta muy negro Demasiado, demasiado negro O sea, pinta negro Tú tenés un 10 antes Negro agujero oscuro Llamando a software Llamando a software Escúchame, es que no... No tiene software O sea, yo lo vi a que si entrenábamos un poco más ahí esos 3 días Pues aún lo podía ver Pero llegando el mismo día A más Pregunto por ti y te dice ninjaso que siempre ha sido así Y elner dice que también vio el 9 Yo juro que vio el 9 tío Yo también juraría que vio el 8 o así Pero nada ¿Y qué te apuestas? Que el del francotirador del otro equipo me va a matar En cama 3, 2, 1 Un chiringo, otro andamios Hay uno en el interior Hay uno en el interior Joder, hay dos en un chiringo Joder, hay dos en un chiringo Esto está plantando en la bomba No, no se sentí Siempre lo apago Nos quedamos atrás Tenemos que ganar la próxima ronda Me están dejando el bidón, eh, aviso Porque si no, no me ha salido ninguno Cuando estaba ahí disparando en el baile es porque están todos cagados ¿Y qué hacemos, tío? ¿Y qué hacemos, tío? ¿Lo dejamos? Me ha tocado el de camas Tío, me estás puto vacilando, hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba en cama Joder, me entran a bicis como si fueran scumpis Yo dejaba dejarme solo, tío Es que si te piqueas alguna, siempre te quieres quedar solo Es que no se que hace así, ¿no? Ese pavo está enfermo el sniper, tío Tío, es que tú te puedes creer que tengo la puta potra De coger y salirle justo en la mira, tío Cuando me subí a matarlo Amazing lo que nos va a hacer ¿Quién es? Ah, y con... Ah, vale, no, con Teira Mira, Eros Te voy a decir una cosa Tú sabes que hoy por mí yo estoy encantado Pero por otra, búscate a otro mejor, eh Si Hombre, con ver otra vez que podes bichar Si Lo dudo mucho Yo paso a asomarme, me voy a llamar aquí Si, paso Eh, el electric está acá en el interior Me he colado, eh, estoy en un puente abajo Pues ahí en el interior Si, pues van para como... Si Ha ido por aquí atrás a ti Ese no era Había otro, eh Está el electric en el interior, creo, eh Este era el sniper El chicha abajo, abajo ¿Veo la palda, server? En las escaleras, en las escaleras de tu base Tiene super mal tanque Bueno, desactivó el güiro Te vas al cabo, ¿no? No es mal que... Que se lo viva la Eros Si no lo mata, ¿no? Porque iba flintando, la verdad Ya sabía que estaba ahí, pero pensaba que se había ido por la bomba Porque como ha disparado el güiro Y llevaba media hora ahí contigo, Santi Estaba esperando a ver si salía el chicha Te va uno bicis, te va uno bicis Si no me vais tan pronto, ya no van a... Ufff Chicho con el chalet de enfermo ¿Ves? Le iba a ICer al 9, eh Seguramente Pues lo han cambiado al 5 Vamos a ganar estos ¿Pueden a ti? Ahí no, en la lobby A la derecha, a la derecha Tienes otro más No lo veo, ¿eh? Tío, hasta ahora A ver, sniper Dios Mira... Aeros, la única... Probabilidad Que te... Que puedas tener De que si yo juego con ustedes Y bici Y que sea bueno, bueno Es que me toque el punto azul Ufff Cerver... Dale tu cuenta, Cerver A ver si hace algo A ver, te doy yo la mía Yo juego con la DGA Además en LAN no se puede ni usar, en punto azul Sí, porque no puedes poner tu cuenta No se puede, en un open no se puede En una LAN, sí, pero en un open no No, así está en el interior Uff, uff, uff Niño, estoy más rojo que el coño de una puta Sí, sí que estoy roto, hermano Uff, te salen los dos para la bomba Otro más Wow, está muy complicado eso Tengo que ganar la próxima ronda Tú, nos dejamos el bidón, entonces Uy, sí que se están dejando el bidón, hermano Ya veo Vamos a dejárnoslo nosotros, venga Vale, ¿Nos tumbamos o qué? No, al lado de este bidón Uff, X y T Vale, o sea, hay que dejar el bidón en serio Lo voy a poner aquí en el árbol Yo tengo V Eh, aquí, aquí, vená, vená, vená Ha bucheado Con todo el señor, ¿no? Mira, te quería dejarlo pasar Lo he tocado en el tanque Muerto tanque Estás enfermo, tío Está enfermo con el sniper, ya te lo dicho Está putamente enfermo con el sniper, tío Otro más, otro más en el hardpoint Va a hacer el último Está, este tío está demasiado enfermo con el tanque O sea, lo que me acabo de hacer es que flipáis, tío O sea, y que encima A ver, a ver, a ver si está enfermo Le voy a preguntar si tiene 10-60 tiros a la cabeza Con el sniper, ¿ok? Preguntaré si está enfermo Voy a mirar cómo es su Twitter que se lo pregunto Uff Buscar y destruir Destruir el objetivo Tenemos la bomba Mira, me asoma ahí con el Franco Un pasillo, ¿eh? En el pasillo, ¿eh? Tira para delante Mierda Tienes uno en el interior Te has visto, ¿eh? Ha tirado humo ese frío Creo que tengo unas camas o aquí en la derecha en el pasillo Echerme una mano, ¿eh? Tío, Marcia va por detrás en todo, tío No hay nadie en camas, tío En el interior, creo Uno para atrás En el interior Otro Uno para la derecha en Nandamias Al fondo, al fondo Ahí en un Nandamias Abajo, abajo, bicis, bicis, bicis Bicis uno, bicis uno Tampoque Buen ángel, LOL Que kill más En chiringo, en chiringo, en chiringo Y falta el Franco también, ¿eh? Joder, Franco O sea, el chicha aquí en mercado, tío Un tiro, un tiro en el chiringo Va a chiringo, ¿eh? Ay, señor Ay, señor Ay, Dios mío, tío Lo deja una puta bala, tío Quería saltar, ¿no? Ya, porque quería saltar, para ver, no No, yo quería saltar, ¿no? No, yo quería saltar, ¿no? Que me quede pillado con algo ahí, tío Si no lo matabas, sí Va a tu o canario Joder, teníamos que haber hosteado Cabo la vida Que apretéis Las tuercas No hicierais caso, pero nadie me hace caso Joder, yo ni te he escuchado Rusia, uno bicis Dos en bicis, uno muerto Queda uno arriba, no, 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 creo que estaba Bomba aquí, bomba aquí Está al fondo en el tanque con el Franco Un toque, salirle No estaba en el nipper No estaba en el nipper Nada, lo he ido porque ha dicho Estaba en el nipper Se me tenia el tunel Una bala A ver si salen mis balas, tú Le tienen que sacar más 10 impactos Si lo habéis matado sin que se le quiten los impactos Míralo 7 impactos Yo le he pegado 4 No se me ha explotado el cabrón Te envío ficha al Leyva para que juegues con él Me voy a colar en cama, gente, lo voy a intentar Destruir el objetivo Tenemos la bomba Uff, me está apuntando al sol Joder, tío Cada más sniper, tío Vale, casi me pega un tiro a mí ahora, tío No, nada, tío Eh, me acaba de hacer igual mal el Sergio este Uy, tiene hiperesalto, eh Ah, no, hostia, planta, loco No, 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 no te rayes, Frank Oh, que timing El Sergio este está muy enfermo, eh, con el sniper Es que está muy enfermo A mí me ha jodido toda la ronda, tío Eh, me ha jodido toda la ronda, tío Eh, me ha jodido toda la ronda Eh, me ha jodido toda la ronda Claro, no, no sabía que estar tan caídos He dicho, voy a cama y tomate Eh, Shanti, Shanti Que yo estaba en andamios Pero que me ha matado haciendo wallbang Yo, ¿qué quieres que haga? Si me hace un tío wallbang con el sniper Hostia en andamios Si me hace un tío wallbang Pues no puedo hacer nada Me ha matado sin hacer hitmarker ni nada Luego yo hago hitmarker Entrando en el pecho sin wallbang ni mierda Uhhh